Vamos, eh Que venga Savage, que tenga que venir al early team, eh, la verdad A su puta madre Vamos a comerlo, eh Vamos a por ese muerto Sí, 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 sí Al cubo, al cubo En mi cubo, muerto, muerto Otro ahí Ahí el otro Está en el arbusto, cien por cien, eh Vale, no, no, no Oh, no he vivido, no he vivido Reventarlo en el agua Es una bala, muerto Otro prión, muerto Un dúo, un dúo, un dúo Un dúo, un dúo, un dúo Me ha salido uno Esto no he vivido, chavales, chilear, chilear Estoy no he vivido Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Nice, coño Cuidaros, 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 chill Cuidaros, cuidaros, cuidaros Aún no he vivido, no he vivido No se ha pido, no Déjame matarlo, Dani, déjame matarlo, para la vida Muerto, muerto, nice Que buenos somos, tío Envolverte, vete, vete No voy a brillar, no voy a A picar pared No voy a brillar, no voy a brillar Una herida El debajo, el debajo Aquí, chavales, es mi, mi, mi Es mi cubo No, no se han colado un rocket al 2 Dani, 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 cúbrenos Detrás, detrás, Dani ¿Cómo lo puedo creer? ¿Cómo tienen un rocket, tío? ¿Cómo tienen un rocket? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cuídate para arriba Tengo un bote, tengo un bote, Dani, pilla Tengo un bote, Dani, pilla Tengo escopeta, Nipo, tengo escopeta ¿Dónde estás, Nipo? Ven, 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 ven Arriba, conmigo Niki Dame, dame, dame Chicos, me vi la palmo yo, eh No, no, no Dani Estaba campeando, tío ¿Por qué no vienes para arriba, tío? ¡Eh, aquí! No puedo, no puedo, chicos, estoy aún no de vida y no puedo subir Calero Tengo un joder, eh ¡70, crack, crack, crack! ¡76, White! Muerto Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ven a su trigo! ¡A una vida! No, no, le quité poco ¡Una! ¡Ven, ven, ven! ¡Niki, mátalo! ¡Mátalo! Ya está, hemos limpiado Cuidado, Bebe ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buena, buena, te lo remato! ¡Desay, rematé, rematé, rematé! ¡Vente, vente, boxa, boxa! ¡Ve, ve, ve! ¡Bueno! No tengo más, Niki, no tengo más ¡Aquí arriba! ¡MUERTO! ¡MUERTO! ¡Bueno! ¡Salirle, salirle, salirle! ¡Sino solo! ¡Salirle! ¡Salirle! ¡Arriba! ¡Salirle! ¡Boxa, boxa! ¡Veinticuatro! ¡Boxa, boxa! ¡En mi cubo! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Estaciónada! ¡Estaciónada! ¡Más para Bebe, porfa! ¡Más para Bebe! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Que buena! ¡Vamos a por eso! ¡Vamos a por esto! ¡A premio! ¡Sí, sí, tío, un monster! ¡Venid, venid, venid! ¡Ya atrás, atrás! ¡Uno de atrás! ¡Uno de atrás! ¡Ah, por eso ya! ¡Está 1000, está 1000! ¡Está 1000! ¡Está 1000! ¡Itá 1000! ¡Lo coméis! ¡Ya os tengo en la espalda ! ¡O dualidad! ¡Oh,운 de vida! ¡Muerto, muerto! ¡Oh, Non ha habido! ¡No ha habido! ¡No ha habido! ¡Oh,on,on,on,on,on! muerto vale esta pia refilic y hacer snc en la otra parte ven niki dame material que no tengo no tengo mucho harmat pepe tienes me acabo de caer dame dame harmat no puedo creer calma la gana tiene mucho para presionarlo ostia puta viene penigna solo r joderse con jai y es free game vale niki ni te rayes si solo es pamear eh tenis muchas balas todas pepe todas tenis poco mas tenis todas las balas para gastar la gente se mata y gane si 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 cargador de cargador es así de fácil no 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 hay nada dani marco zono no tenis mucho mate tenis que sacar refil dani tiene gancha así que chill si no chet Pepe, píllalos No, no, Pepe, no, no, que son tres ¿Se caen? No, no, sube, sube, chill No tiene match el Pepe, cero match Cuidado Tienen pinta de que me van a pillar high No hay vida, no hay vida Hay que poder ir todo el rato No paréis, no paréis No puedo bulldear Dani Un flopper y otro flopper aquí No, no, eso es una mierda en high No lo uses, os pillan high Eh, lo matan, lo matan Se la ha caído, se la ha caído Qué buena Dani, no puedo hacer nada Dani, Dani Muerto uno Qué bueno eres Pepe, remátalo Tienen más, tienen más, treinta, treinta Puede subir con Dani, Dani, Dani Péscalo Muerto otro Hostia, han dos, eh, chavales No, 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 son dos Son dos, son dos, son dos Cuidado, no puede subir No tengo match, tengo todos los flopperes, toma, toma, toma Espameales, espameales, Pepe Que buena, muerto uno Buena Uy, qué cosa más mala cuando me he caído Tiene que morir Tiene que morir 5 Tiene que morir 5, aguantamos, eh Cuando nos queden chucks, os tiramos Tira los chucks y irá por gente Tiremos y ir para el cubo Tres, dos, uno, go Tiene que morir Tienes uno Vení, vení, vení Tiene que morir uno solo Vale, vale, a segundo he vivido Catorce milo, bro Vale, vale Vale, vale, ya está, no A bauf, vale Organizar rotación, Dani, como pueda A rotar, ¿cómo? Dale, dale, ¿tienes bouncer? Dale, muero, muero, muero Tienes ocupador No, venid, venid detrás de este hombre No, 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 estoy muerto, estoy muerto Hostia puta, tío Bueno, bueno, aguanta, 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 Pepe Te va a dar tu obsahoro Buena, buena, buena F*** No te muestro leones Sí, pida, pida, pida la parte de arriba de la casa Sí, te lo más ahí, te lo más ahí Te lo más ahí Te se he comido derecho ¿Veis? Vale, yo, te, te espero en este ángulo Yo, 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 yo de este lado ¿Dónde está aquí? Que si se meten a la casa uno tiene que seguir corriendo hacia atrás Casa, casa, niqui Sí, sí, sí Pillo arriba, yo ¿Cuántas balas tenéis? Mucha ¿Qué hago haciendo? ¡Me he hecho reflens 110 con la vida! Guay, estoy pegando No, no, estamos reflens ¿Van a salir? Vida, salen, salen No, 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 no No hay vida, no hay vida No, no En ningún lado, en ningún lado Ahora no hay vida, ahora no hay vida todo Es mí, es mí, chavales Es que no la palma, es que no la palma Ya, ya, es que están saliendo Han salido de la casa Cuidado eh, que no pillen 3x1 ni nada Presionar todo el rato chicos Con AR me refiero Me pones Me pones Me mete 200 tío No Dani Np, np, np Lo matáis, son muy malos y vais con ventaja Yo no lo entiendo tío, yo paso de juego 70 crack 1 Es mi cubo Ayúdame, bebe Muerte 1 Muerte otro El otro no he vida Que lo voy a recordar Vuela Han puesto un monster al lado Lo han puesto aquí, venid, venid aquí pillarlo Lo he colocado yo Uno de vida, uno de vida estoy sin match Siga, uno de vida y sin match ¿Cómo que sin match? Pilla Hay que, abajo, abajo, abajo Vente, vente, vente No, no, no No puedo torpear, encima no te hago cura No puedo torpear Me estoy haciendo el jugo de uno tío, ya está Si, si, aquí, aquí chavales venid venid Cuidao, cuidao arriba, cuidao arriba Aquí, aquí, aquí Chil, chil, chil Aquí, aquí chavales Cuidado, cuidao, cuidao Cuidado, cuidao Bueno, bueno Pillar todo, todo ¿La habéis pillado, la habéis pillado? Dale, 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 tarpea, tarpea, tarpea Dani Es el puto mejor del mundo Esa, esa, esa Pebe vente Qué buena chavales Nada, nada, no tenemos No tengo, no tengo Dejao Dejao Es que yo, es que yo como una pistola, tío Bajar, bajar He bajado, he bajado el hoyer He bajado el hoyer Una de mil acai, una de mil acai Tico, he bajado el hoyer Sube, sube, sube Sube, sube Calma Sí, sí, sí Cállaros, cállaros, curas A ver, ¿qué necesitéis de curas? Yo tengo gordos y minis, gordos y minis Es que no puedo tarpear, eh ¿Por qué? Porque no tengo más Estoy buscando aquí No estoy contigo, Pebe, no estoy contigo, chill Vení, vení Tengo 400 de más, pilla, 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 pilla Vení, vení, vení conmigo, vení conmigo Como la gente ésta Vale, a mí la vía que viajó El cohet, el cohet, el cohet, el cohet, el cohet, el cohet, el cohet Vale, 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 vale Tenis más, chocés Tenemos RPG, eh Nice No, no, el Louron está ya demasiada gente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Si, 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 super free por aqui Muy free, muy free Literalmente por el altar de estos Todo el rato No tengo palas de roqueta Me vi aqui abajo, aqui abajo No pera aqui abajo A vuestra derecha Aquí, venid, venid Tenemos low Por favor que nos cierre para tras Por favor que nos cierre para tras Muerto uno, muerto Muerto todo Buena, buena, bueno Dale, dale, dale Muerto otro Detras, detras Muerto otro Que coño Vamos, vamos, cal Tengo cuatro floppers Tengo cuatro floppers Párate coñete Párate coñete No tenga, no tenga Tú, tú, tú Vale, ve, ve, ve Tienes, mira tu cura Mira, cuatro floppers, cuatro floppers Cuidado, guardado los tubos, por favor Cuidado, solo, solo Vale nada, no No tengo casi match Me tiro a balancer Vale, a ver, me tope de oblique Muerto otro Te remato uno Cuidado 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 Tienes cuatro floppers Tienes cuatro floppers Tienes cuatro, eh Dos para uno, chicos Dani, Dani, Dani Cuatro Vamo No, no, no Tienes más vida que el Tienes más vida que el Compadre ¿Vamo Vamo Vamo Muerto, no Tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mговmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Si, si, si, si! Estamos contigo, estamos contigo Vale, voy a aceptar Voy a aceptarme de madera, ¿vale? Vale, pire Petaos, pegaos Si, si, si Es... Es... PeP, ¿es detrás nuestro? ¿Cuando te hagas oportunidad, no? Te pilla, pilla ¿Vale? Me ha high por roque, Dani, Dani, me ha high por roque Me ha high por roque No, 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 high nada, tenemos gente muy arriba Toma Dani Sigue Dani Ahora me da, ahora me da Rápeme el árbol, por favor No chicos, irás en ti, ok No la podemos cagar, eh chicos Podemos clasificar en este game Vale, vale Eh, aquí, aquí, aún no he vida Ahora sí necesito material, Pepe Toma, toma, toma Abajo No, no, no Vale, dale, déjame pescarlo Aquí, aquí, aquí Vale, aquí yo lo pillo 80, 80 de daño De ahí Joder, bro No me bullies, tío Me sobró mucho más Pillo, pillo, pillo Chicos, me he metido 80 de daño De ahí ¿Qué pasa? Los quiero, los quiero, los quiero Como la gente está aquí Otra ataca morada Dani, la quieres? No, 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 no Eh, se los pierdan aquí, en el túnel, en el túnel Sí, 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 para, 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 Pepe Para de abrir, deja de abrir, deja de abrir atrás Ya, vente, vente No os pican, no os pican No cierres No edites, no edites, Pepe Dejad de abrir, dejad de abrir, por favor ¡Drapamos uno! ¡Drapamos uno! ¡Venid! Dale, dale, dale ¡Latamos, Fri! ¡No! ¡Vamos bien de mal! ¡Ahora! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Le pesco, le pesco, le pesco! ¡Armas! 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 ¡Pilla, pilla, pilla, Dani! ¡Muerto, muerto! ¡Pilla, pilla eso! ¡Bueno, muerto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Holde arriba, holde arriba! ¡Yo, Dani, chill! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Apárete, apárete! ¡No dropees, no dropees! ¡Aquí, Miki! ¡Aquí, Miki! ¡Aquí, Miki! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Apalmo! ¡Salir, salir, salir! ¡Para arriba, para arriba! ¡No, no, venid, venid, por aquí, por aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vente, vente, Dani! ¡Chill, chill, chill! ¡No grites, no grites! ¡Pilla, pilla! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, Dani! ¡Este no tic! ¡Bien, tropez! ¡Ahí se destaca ahí, tropez! ¡Buena! ¡Pillar este árbol! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Dani, Dani! ¡Qué rota ahora! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Para aquí! ¡Dale, dale! ¡Qué buena! ¡Tengo 80 y 50! ¡Sí, sí! ¡Para de ahorrir, Pepe! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Es fría, es fría! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Te holdeo! ¡Te holdeo! ¡Tengan de arriba! ¡Chill, chill, chill! ¡Nada! ¡No, nadie, madre! ¡No te mata, no te mata! ¡No te estoy holdeando! ¡Chill, vení una, eh! ¡Subir una que no ha morido por no! ¡No, les le ee una! ¡Y eres una, hay una! ¡Porque, comes, comes, ¡comucho! ¡Ve, me da, me da! ¡Pilla! ¡No! Me ha cansado el gancho, tío. Te pillaba el ataque morado. Vale, vale, chill, chill. Venid, venid. ¡Esto es nuestro! Muy poco más, muy poco más. Nada, nada, ¿no? Tenéis kill off, tenéis kill off. Hago de más para ADP. Vale, no tengo que... Vale, son tres, son tres, eh. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Hostiazo! ¡A pegar hostias! ¡Sí, sí, sí! ¡Que venga! ¡Hijos de puta! ¡Subir, subir! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está la hierroquia! ¡Está la hierroquia! ¡A la hierroquia! ¡A la hierroquia! ¡A la hierroquia! ¡A la hierroquia! ¡Vamos, hostia, eh! ¡Qué me tiro para ahí! ¡Me tiro RPG, eh! ¡Tenéis bouncers! ¡Tenéis bouncers! ¡El parte bouncers! ¡A la hierroquia! ¡A la hierroquia! ¡A la hierroquia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, no! Vale. ¡Te matao! ¡Venga, me ha matao! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Pepe, la ganos! ¡Fu**! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Nepe, nepe! ¡Que buena! ¡120, noiii! ¡Buena! Bien, bien, bien. ¿Destras de estos que vamos, no? ¿Destras de estos? Ajá, seguidme, seguidme, seguidme Dale ¿Juad a los vuestros, eh, chicos? Tenemos muchos Bounsers, eh, da igual que sea Cuidado, cuidado, cuidado Ando, 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 ando Ando, ando, ando Ando, 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 ando Ando, ando Vente, vente, vente Bueno, sí hay que rotar, Pepe, lo siento Conlead, conlead, conlead Mucho más Bounsers también Hay que subir, hay que subir, hay que subir Hay que subir la partida ahora, man Han, han puesto un Bounsers arriba Vale, ponlo, ponlo, ponlo Estoy insana O sea, te voy a hacer Cuidado, cuidado, cuidado Por favor, os quiero hacer conmigo, eh Os quiero hacer conmigo ¿Qué tenéis de heal off, chavales? Vale, estoy en los heal off, necesito mis armas Pilla, pilla, pilla Armas, y... Toma, 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 Dani Y un poco de madera, un poco de madera Toma, avanza un poco más, Dani Pilla, pilla Niki, ven, Niki Niki Tío, ha quedado delante, delante Mira, 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 mira Ahí, ahí, ahí Me tengo gancho, tío Subir, subir el camino, subir el camino Estamos aquí Hay que despedar a mi nuevo Parate, parate, vení, vení Ahí estamos en montaña Vení, 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 vení Vení, vení, vení Pegó Solani, pegó Solani "... Turf Ay, ahí, piégate Pepe Fíjate 좋아요 Aquel, aquí ahí en el cubo Nada, nada, nada Con Dani Con Dani Vente, vente, veb Hay que seguirlo Cambridge Tujudo a Anyway Sato, no nos puedes 2006 Estamos, Sato, saco Estamos Estamos, nos han tissuelo salvo Mitad, mitad, no tengo, no tengo más Cuida arriba, cuida arriba ¡Aquí! ¡Vais control, vais control! ¡Nada, nada, nada! ¡Vais control aquí! ¡Atentos, atentos! ¡Van a editar! ¡Aquí, aquí! ¡Lo sabía, tío! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Charga el dorado, charga el dorado para vosotros! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Apor él, apor él! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Mais, cojones! ¡Hemos clasificado! ¡Venid! ¡Mais, más low! ¡Mais low! ¡Mais low! ¡Chicos, bajad con el punto! ¡Bajad con el punto! ¡Chicos, chico! ¡Para la gente está junto! ¡Juntos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero dejarme currarme! ¡Y bullda, bullda, Dani! ¡Bullda! ¡Vamos, Dani! ¡A por ellos! ¡Hay que empiar el low! ¡Espera, espera, Dani! ¡Me estoy curando! ¡Pepe, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Pepe! ¡Pégate! ¡Está muy claro! ¡Venid, venid dentro, chicos! ¡Cero está! ¡Más low! ¡Más low! ¡Más low! ¡Te bajo de ellos! ¡Te bajo de ellos! ¡Más, más, mucho más de aquí! ¡Me he puesto full! ¡Me he puesto full de todo! ¡Full 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 de todo! ¡Ya ha pillado! ¡Pillar, pillar! ¡Si se despidone! ¡Si se despidone! Vale, yo tengo cinco, te los debe okay Aquí está, aquí está No podemos morir eh No, no, venid, venid Aquí sí Free 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 No, 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 tengo los, tengo los, negui Vale, 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 tengo 40 más, eh En el IP, en el IP En el IP, tengo 0 más Y yo también Ah my God chicos Tiene mucho más Tiene 6 shogies el barco, 6 shogies tiene 4, 4, 4 Aquí sí, hay que doblarse aquí Vente, 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 Dani Muerto, buena, que buenos somos No tengo, no tengo Os dropeo uno Vale, vale, me ha matado, me ha matado Aguanta, aguanta, aguanta lo que puedas, Dani Que buena, Dani, que buena Dani, Dani, la ganas, te lo juro, eh Bueno, fuck No tienes proper, ¿no? ¿Lo matas? Un plus aún, nice No hay heal of ahí, no Lo matas, lo matas, lo tenés Buena, 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 buena Que bueno, sentas, sentas, sentas Que bueno Vale, sí, sí, ese es el de la heal of, lo tienes que tirar, Dani En plan, 100% No, 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 te lo haces Chicos, si me suicidó y buscamos rápido Bueno, que hay mucho tiempo Hay mucho tiempo Pero tú, ¿cómo dices eso ahora? Buena, 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 buena Vale, vale Uf, que relajación, bro Sí, sí, muerto no es Vente, guay El gilipollas tuyo de arriba Tán y mong Ah, sí, ahí, caché ¿Al mío de arriba? Sí, a uno que tienes allí en puerta Apúrese, apúrese ¿Qué haces? Pero que piqueas tú ¿Quién te crees peleando? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? A ver, a ver ¿Quién te crees? Se ha metido contra el putísimo Nikito en uno para el susuno ¿Quién es un Nikito? No me lo puedo creer ¿Cómo se hace? No, no lo hagas No ha bajado, eh ¡Eh! ¿Le boxeamos ya? ¿Le boxeamos? ¿Está boxeado? ¡Boxeado! 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 ¡Aquí! ¡Auna vida! ¡Muerto! 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 Lo que le acabo de hacer con la P90 ¡Abrirme! 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 Dale a ese, dale a ese Dale a ese ¡Dale a ese! ¡Dos de puta! ¡Dos de puta! ¡Joder! ¡Que va volando, coño!